Ok, before we begin with the class, I have some questions for you. Tengo algunas consultas para ti. ¿Cómo te fue la lección anterior? ¿Pudiste revisar? Vi que tenías algunas preguntas para mí. Me comentaste que había algunos problemillas. Creo que la explicación, dime. Digamos, tuve varios cuestionamientos míos referente a cómo estaba interpretando el tema del examen. Y sobre todo en el presente progresivo, que es lo que siento que me confundo en qué momentos sí puedo usarlo y en qué momentos no. Entonces, básicamente fue eso. Y el tema del examen, pues, para mí sí estuvo, no diría difícil. Más bien hubo algunas palabras que no logré entender, pero un poco estaba buscando como el contexto. Luego me di cuenta que es como que algunas respuestas estaban dentro de estas conversaciones. Entonces volví otra vez a, digamos, hizo sentir y como que otra vez regresé. Entonces, digamos, fue más como que me tomó más tiempo en ese sentido. Pero sí, o sea, yo creo que yo pensaría que siento que me fue bien, salvo en el tema de... El vocabulario, que estuvo complicado. El vocabulario y del translate de la historia de español a inglés. Entonces, en un momento sentía que estaba haciendo el translate tal cual como en el español, con las estructuras del español. Vale. Y eso, en un momento dije, ah, pero esto no debería ser así. Y luego lo cambié, pero ya luego ya... Esos cuestionamientos tuve. Entonces dije, estaba haciendo bien. Dije, a la final es parte del proceso y es parte de lo que necesito también aprender. Entonces dije, bueno, ok, ya me voy a relajar y te mandé. Pero es más por ese lado. En los ejercicios sigo haciendo igual los ejercicios del presente simple y progresivo. En el... No me acordé de específicamente coger una de las oraciones, pero en el 22 me pasó en dos que me equivocaba. Ok, you can see. Do you mind sharing the screen? Compártame tu pantalla con el documento. Y yo te voy a ir explicando más o menos. Quiero ver qué es lo que has puesto. O sea, ya he visto lo que has hecho, pero quisiera verlo contigo para indicarte por qué sería esto, por qué no sería así. O de repente... ¿Quieres que te mande? Claro, a ver, mándamelo si quieres. Mándamelo. A ver, mándamelo, mándamelo. Ok, dame un segundo. Tun, tun, tun. A ver. Un segundito. ¿Me enviaste por el WhatsApp? ¿Sí? Voy a descargar el documento. Ah, no, creo que lo tengo aquí descargado ya. Dame un segundo. Examen de nivel. Ah, este es el día número dos. Ah, un segundo, es que lo sobrescribí. Lo sobrescribí. ¿Te mando de nuevo o...? Sí, porque lo sobrescribí con el examen del día de hoy. Está cargando. Ok. Acá dice aprende inglés. ¿Será este el tuyo? Le pusiste... A ver, a ver. Dice T-022. Present, simple, progres. Ah, ¿te refieres? Ok, ok. One second. One second. Ahorita, ahorita continuamos. Aquí está. Ah, tú decías del examen. Ah, no, no, del examen no. Pero yo te mandé. Ah, ¿te refieres al T-022? A ver, este de aquí. Ok. A ver, estoy descargando. Si no... Ah, a este de aquí. Ok, perfecto. Perfecto. Sí, esos son los que están complicaditos. Ese es el uso correcto del presente simple con el presente progresivo. ¿Vale? Yo estaba hablando acerca de, por ejemplo, el del breathe through, el de pre-ligit, ese tipo de vocabulario a ese me referí. ¿Sabes que no tuve mayor inconveniente? Porque luego me di cuenta, o sea, ahorita voy si quieres, yo también voy a abrir porque no lo he abierto ayer el usar. Por ejemplo, no sabía, una de las preguntas como tales, no sabía cuál era su aplicación en el momento de usar, por ejemplo, pasados o de usar, bueno, el presente o el presente progresivo. Hay unas que sí se adaptan, como el heat up, pero luego entendía que es porque también tienen, hay unas que tienen verbos y hay otras que no tienen verbos. Entonces, esas eran mis dudas específicamente, ya te digo cuál, por ejemplo. Ok, vamos a arrancar con este, el T022. La verdad es que ya veo que estás dándole como más duro ya. Cuando ya estás en el T022, quiere decir que en los anteriores se te ha ido más fácil. Arranquemos con este, DC. De normally, yo automáticamente cuando veo un normally, yo veo que ya es algo que tiene, que tiene. Es una rutina. Es una rutina. Entonces, de una, yo digo que sea antes simple. Entonces, yo diría, they normally have a coffee break. Half, excelente. They normally have a coffee break. But today, cuando yo me dice today, lo que yo entiendo es que ya es una situación temporal, porque solamente por hoy, porque normalmente no hay trabajo. Entonces, dice, pero hoy hay un montón de trabajo que hacer, así que ellos, they are not having one. Ahora, dame un segundo. Ahora, este not have, lo normal es que vaya en qué? En presente. Progresivo. Progresivo, porque es una acción que está ocurriendo en este momento. Ahora, mi pregunta es, ¿a qué se refiere el have? ¿Al verbo tener, comer o beber? A ver, break for the time, but today there is a lot of comer, sería en este caso el coffee break. El coffee break es que van a tomar su cafecito. Entonces, tú que me has puesto aquí, they are in habit, ¿cierto? Por el today. Vamos a ver aquí. Ajá. Excelente, ¿y por qué? Porque este have no significa tener, este have es beber, y cuando es beber, ¿qué cosa es? Es dream, y dream es activo, y activo va en progresivo. Está genial. Oscar 2 dice, why, este de aquí está súper interesante, le dice, why, tenemos el verbo where, que significa usar, pero usas todo en tu cuerpo. A eso voy, se usa todo en el cuerpo. My code, I'm sorry. Ese es uno de los, bueno, sigue, sigue, perdón. I'm sorry, lo siento, it, it, y tenemos look just like mine. Por ejemplo, en la primera yo directamente me voy a un progresivo. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas, hey, why do you wear my coat? Significa, oye, ¿por qué usas mi abrigo? Significa que es algo constante, oye, ¿por qué usas tal cosa? O sea, why do you wear my coat? Lo dejo allí. No, y le dice, hey, why are you wearing my coat right now? O sea, ahorita, ¿por qué estás usando mi chompa? Le está preguntando mi abrigo. Le dice, I'm sorry, el luce como el mío. El otro luce, no es, no es que vas a decir, está luciendo como el mío. Se dice, luce. Se parece. It looks just like mine. Entonces, la primera es, why are you? Buena, why are you wearing? Y la segunda tendría ese, it looks like, que significa parece. Por eso está bien. La número tres. También es una pregunta, dice, the man in black shoes over there. Dice, están por allí. Dice, ¿ves a los hombres que están por allí o ves a los hombres que están por allí? O sea, estás viendo. Ahora, mi pregunta es, el verbo sí es un verbo estático. Estático, profesor. Pero esta acción está ocurriendo en ese momento. Sí, está ocurriendo en ese momento. Sí, pero el verbo sí es estático. O sea, es improbable. Ahí tuve la confusión. No, tendrías que hacer, do you see? Do you see? ¿Por qué? Porque no lo puedes quitar. Es estático. O sea, creo que, creo que sí lo corregí porque tuve tanto la confusión en mi cabeza. Y yo, pero es que, a ver, pero si es que lo está bien en ese momento. Es ahorita. Y luego, luego chequeé, luego chequeé el, la respuesta. Y dije, o sea, ahí, ahí me, lo cambié. Pero, claro, o sea, lo que tú dices es. Entonces, literalmente debería ser, what is the, are you seeing the man in black shoes over there? Estás viendo a los chicos que están por allá con un traje negro. Pero es que el verbo sí es estático. Y los estáticos no van con I and G. Entonces, por esa razón, no importa que sea right now o que esté pasando en ese momento. Lo tienes que poner en presente simple. Simplemente por el hecho de que sí es estático. Y luego dice, they, tenemos el verbo look, que significa mirar, que es dinámico. Acá debería ser, they are looking at. Buena, 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 buena. Siguiente, the food. The food chemicals. Está hablando de un facto de que la comida contiene. Así que es present simple. Sí, ajá. Bueno, número cinco. Eat the moon about 28 days to travel around the year. Otro facto, it takes. Buena. Everything is in the box. Belong. Belong es un verbo estático. O sea, siempre va a estar en presente simple. Si hay belongs to, que pertenece a. Tenías que agregarle la S. Ahora, todo lo que sea everything es como si fuese el pronombre it. Se trata como si fuera he, she, it, la tercera persona. Por esa razón debes agregarle la S. Belongs to. Yo lo tomé más como everything. Es como todo. Es como plural. Ajá. Por eso dije... Claro, claro. No, no, no. No importa que sea todo. O sea, se trata como si fuera un pronombre de tercera persona. Como si fuera he, she, it. Ok. A ver que significa todo. Ahora dice... He, it, to me, instead of my brother. He, giveth to me, instead of my brother. He is given. He is given. Me la está dando. Buena. Marry. Marry dice... Through a very difficult period. Go. Ahora, esto es un verbo frazal. El verbo go. Verbo frazal go through. Que hoy vamos a ver verbo frazales. Que es un tema nuevo para ti. Que ya lo hemos visto antes. Por ejemplo, wake up. Es un verbo frazal. Este año, de una, es algo temporal. Estoy haciendo énfasis. Mary is going through. Ahí yo puse... Yo cambié esa. Ahí también puse Mary goes. Ah, no. Debería ser. Porque yo decía, this year. Entonces, ahí entra, ahí entra, digamos, esta confusión mía. Porque yo digo, this year puede, o sea, en un contexto, todo puede cambiar. O sea, ya me puse yo a aislar como fino, ¿no? O sea, como más, más, más hacia eso. Entonces, decía, this year es como... Pregunta, si yo te digo, ¿puedes trabajar este año? ¿Quiere decir que eso es constante o es temporal? Temporal. Y una, cuando tú veas que es temporal, de enfrente, no lo dudes. Presente, progresivo. Siempre va a ser la forma más correcta y apropiada de expresar tus ideas cuando tengas un periodo que es temporal, ¿vale? Vamos con el siguiente. Yo veo que el verbo es know. De una, pienso que ya es presente simple porque el verbo no es estático. Sería, dad knows. Bueno, everything about airplanes. He always, ya veo un always. Así que tendría que ser reads. Buena, reads. Ahora, te comento algo, Diego, que ya está dentro de los usos del presente progresivo. Tú puedes usarme el always, el constantly, el forever con el presente progresivo. Siempre y cuando, ¿te acuerdas qué situación podía usar yo los adverbios de frecuencia con el presente progresivo? ¿Te acuerdas en qué situación? No, no, no me acuerdo. No. ¿Cuándo te estás quejando? Ah, sí, es verdad. Cuando te estás quejando. You say, hey, you're always telling me that. You're always buying food. You're always. You are forever. You're constantly. Entonces, siempre que te quejas, vas a tener que poder usarme el progressive, ¿vale? Tenemos el siguiente. I used to play football in school, but now I, verbo prefer, por más que diga now, voy a tener que usar el simple. I prefer rock day. ¿Te das cuenta? Sí, claro, porque es más como una rutina. What to do this evening. Yo veo que esto es un futuro, por ejemplo. Así que yo diría, hey, what are you planning to do? Buena, porque es un futuro cercano. What are you planning to do this evening. Sí, se usa para el futuro, cercano. Siguiente. We have a good meal at fine restaurant. Tenemos aquí half. We have a good meal. Vamos a tener un almuerzo. Vamos a almorzar. And after that, futuro, I have it. De una, de una. What for a living. Well, he is a lawyer, but he has created a job. And at the moment he. Yo, por ejemplo, la primera, me están preguntando como que a qué me dedico constante. Yo podría decir, what does your dad do? What does your dad do? ¿Te das cuenta? No podría ser to do, es do, de frente. ¿Vale? Oh, no. Uh, well, he's a lawyer, but he quit his old job. And at the moment he, look for, es otro verbo frazal. ¿Vale? Look for, no entiendo como que está en busca de, o sea, he is looking for, he is looking for, porque además me dice, at the moment. O sea, que en este momento. Luego tenemos la doce, dice, you shop in every Saturday. Every Saturday. Lo normal es que fuera presente simple, ¿no? Porque dice, you go shopping every Saturday. No sé si la persona se está quejando, o sea, me falta contexto. Si me está, que se está quejando, yo podría decir, oye, you're always shopping every, going, going shopping every Saturday. ¿Te das cuenta? Veo que no se queja, así que va a ser, you, you go. Why? Dice, oye, tú vas de compras todos los sábados. ¿Por qué estás haciendo eso o por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Why do you do that? De una. De una. I absolutely no idea. Have, verbo tener, estático, present simple. So I absolutely no idea what this movie is about. Vamos con el siguiente. Ay, nos falta poco, ¿ya? The two department managers have lunch, van a almorzar en este momento, sería, are having lunch. De una. Teachers, tengo el libro give, give us homework every day. Presente, pero simple. ¿Por qué? Porque dice todos los días. But this weekend, hace algo temporal, they are not giving us any. De una. Where neighbors come. Simple. Where do our neighbors come? I think they are from Jamaica. De una. The year, facto. Más que facto, podría ser un sensory verb que es presente simple. Porque es estático. Smells strange. I can listen to what you. Tell me because I'm nervous at the moment. So I'm trying to. I'm trying. Todo está genial, Diego. O sea, está perfecto. O sea, veo que me has captado la idea de en qué situación tú me vas a tener que usar el simple y el progresivo. ¿Vale? Sí, sí. Ahí voy revisando mis apuntes. Ahí voy otra vez como retomando, pero. ¿Te costó bastante? La verdad, veo que no tienes ningún error. O sea, todo está perfecto. Pues así me, 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 me cuesta de momento identificar, identificar las oraciones cuando usar el progresivo, sobre todo. El simple lo tengo mucho más claro en cómo se aplica y en qué momento, pero el progresivo es donde a veces tengo que parar, regreso a ver, busco. Entonces digo, ah, es de esto. Entonces ahí lo, ahí lo, lo resuelvo, pero, pero digamos, tengo todavía esta, digo yo, no, no está todavía para mí 100% aterrizado la información de las reglas que tú dices, ¿no? Las reglas de cuándo usar el present progresivo. Pero bueno, ahí, ahí vamos. Claro, entonces lo normal es que tú lo usas para un futuro cercano que está seguro de que va a ocurrir. Lo vas a usar para un, para una acción que está ocurriendo en ese momento, a pesar de que no te diga now, right now, at the moment, como puedes ver, te digo, oye, ¿qué, qué, qué, qué está pasando afuera? O sea, ¿qué pasa afuera? ¿Qué está pasando afuera? Es escuchar un ruido progresivo, porque me refiero a la acción que está ocurriendo ahora. Entonces, esa es la idea que tú tienes que como que inferir las cosas que quieres expresar, ¿vale? Y el presente simple no es cuando ves un always, cuando ves un adverbio de frecuencia, cuando ves que es algo repetitivo, algo que es constante, un futuro que se encuentra seteado ya dentro de un horario. Para el futuro, cuando se encuentra dentro de una cláusula como when after, que ya vimos también. Pero ya, ya lo tienes mapeado. Yo el día de hoy quería abarcar otros dos temas más, ¿ok? La verdad es que ya, yo veo para mí, lo has dominado, tú dices que te cuesta, pero veo que no tienes ningún error. Tendríamos que ya, todo lo que tenemos aquí, lo hemos puesto ya en una conversación anterior, en el de You, Bro, eso todo está en presente simple y progresivo, si te diste cuenta. El día de hoy vamos a trabajar con un nuevo tema, ¿ok? Porque también preparé... En el tema del examen, ¿cómo fue eso? ¿En cuál? Del test. Ah, del test, todo está bien. A ver, voy a mostrarte tu test, dame un segundito. Dame un segundito. Tan, tan, tan. A ver, ¿dónde está tu test? Aquí está. Aquí está el test. Vamos a descargarlo nuevamente. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Listo, voy a compartir pantallita. En tu test. Veamos el siguiente test. Dice grab, tomar, agarrar, cobrar algo. I need to grab two water bottles. Te explico un poco, por ejemplo, para que ya interiorices el verbo grab. Te comento, Diego, por ejemplo, yo te pregunto, oye, ¿a dónde te vas? O, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, este, me voy a llevar dos tomates, me voy a llevar tres cajas de naranja, me voy a llevar un kilo de arroz. No vamos a usar un verbo bring o carry para decir que te vas a llevar, o sea, significa comprar en otras palabras. Ese llevar significaría comprar en español, ¿verdad? ¿En inglés pasa lo mismo? Claro, sí. Yo sé que buy es comprar, pero cuando tú me vas a grabar algo, literalmente es que vas a comprarlo. Entonces grab es comprar. Y también significa tomar y agarrar, me encantó. Luego dice pretty legit. Pretty legit es jerga, es slang. Es slang. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, imagínate que tú me creas un video, te digo, wow, that's pretty legit. Está súper cool, está súper genial. Ese es el uso de pretty legit. Y lo usamos más que todo con cosas, con objetos. En este caso, Carlos, Carlos, my teacher. ¿Con objetos? Sí, con objetos. Por ejemplo, tú me creas un... Ah, ok, ok. Wow, your design is pretty legit. Eso es jerga, eso es slang. Ok. Luego tenemos el breathe through. El breathe through es hacer algo fácilmente. Ok. Por ejemplo, dice I need to do breathe through. No. I need to breathe through, tendrías que decirme, porque breathe through literalmente es hacer algo fácilmente. Por ejemplo, I had an exam and I thought my exam... You can say I could... Por ejemplo, imagínate que estamos en el trabajo y yo te digo, chicos, por favor, ¿quién puede crearme un spot publicitario utilizando solamente After Effects? I could breathe through the project. I could breathe through the project. Yo podría hacer eso fácilmente. Podría hacer el proyecto fácilmente sin ningún problema. ¿Te das cuenta? Ese es el breathe through. Ese es el uso. Hacer algo. Eso solo es I breathe through. I breathe through significa que yo hago algo sin problemas. Ok. Puedes hacer... O sea, no necesitaría ponerle I need to do breathe through. Le puedes poner el need to, porque el need to es que yo necesito. Si quieres decir yo necesito... Ah, pero el do es redundante porque ya dice hacer algo. Dentro de mi breathe through. Exactamente. El lay golden eggs. Lay literalmente es poner, pero hace referencia a la acción de poner huevos. Por ejemplo, a hen lays. ¿Te das cuenta que la gallina pone huevos? O sea, lay es poner literalmente. ¿Vale? Y el gotta pay to play me da la onda. O sea, yo lo que comprendo es que, por ejemplo, tú me dices, Carlos, necesito una computadora que tenga un muy buen rendimiento. Especialmente para la edición de videos, para la creación de spots publicitarios. Yo te digo, bueno, creo que deberías de comprar una Mac. Uy, pero la Mac está caísima cada día. You gotta pay to play, bro. You gotta pay to play. O sea, literalmente, si quieres algo bueno, tienes que pagar por eso. O por ejemplo, Carlos, ¿qué te parece si vamos a comer este restaurante? Uy, pero este restaurante es un poco carito, ¿ah? Pero la comida es rica, ¿no? Es, Carlos, you gotta pay to play. Eso significa, uy, ¿sabes qué? Si quieres comer algo rico, tienes que pagarlo. ¿Te das cuenta? Espero que haya quedado clarísimo, y ahora sí, el significado de estos de aquí. Aquí sí me lo completaste, el turn out, the heat it up, el aquí que me mostraste, el don't be stranger, el chef it it up, y el that ship sale. Buenazo. Acá, mira, dice, every week Pedro heats up to the supermarket. Aquí lo que entiendo es que, literalmente, Pedro va al supermercado cada fin de semana. Me encantó. Pero, literalmente, ir al supermercado a hacer las compras, literalmente podría cambiarlo por Pedro, das, da, grocery, rum, de una. ¿Te das cuenta? Otra forma. Otra forma. Because he wants to buy fresh ingredients. La idea es que, cuando tú interpretas, es transmitir como que la misma idea, utilizando incluso distintas palabras, ¿vale? Pero está perfecta. He always finds avocado en quinoa. Este de aquí, quinoa, yo he escuchado al nativo decir más como que quinoa. Quinoa. En el hospital, where I used to work, decía en quinoa. Because he likes to cook at home, sometimes Pedro meets, este Pedro meets with all friends. Literalmente podrías omitir el with, es decir, Pedro meets all friends. And they used to talk about the unusual health nut recipes. He never loses any chances to try new, new test. Ok, aquí podría decir que dice aquí, no se pierde ninguna oportunidad. Ok, para hacer nuevas pruebas en la cocina, ¿vale? Esa parte es la que siento que es como que hice la traducción del español al inglés, tal cual. Literalmente puedes experimentar, también puedes utilizar el verbo experimentar, probar, testear. O sea, está bien. O sea, yo entiendo lo que me tratas de decir. O sea, aquí dice, para hacer sus habilidades culinarias. ¿Qué más dice? Al final del día, Pedro suele relajarse. So, at the end of the day, or take it easy and have dinner with his family. ¿Vale? Pedro used to take it. Este used to take it easy es como que él solía, solía tomarlo con calma. Cuando tú quieres decirme que alguien suele hacer algo, mucha gente se quiere. Ah, entonces sería Pedro used to take it. Usually, no, el usually. Cuando tú quieres decir que alguien suele hacer algo, es usually. Si quieres decir que alguien solía, recién es el used to. Pero sí, y no puedo usar eso en presente, como el solía, el used to, pero digamos used to take it. No, es que no existe. Ah, no, pero es que es take it easy. No, no, no. Es que usually significa que sueles hacer algo. Sí, sí. Entonces es usually, usually. Ahora, que puedes relajarte no tiene nada que ver con take it easy. Take it easy es como que, por ejemplo, me voy a despedir y te digo, ok, take it easy, bro. Y me voy. Y la otra opción es, por ejemplo, imagínate que tú tienes un cuchillo, me quieres golpear, ¿no? Hey, hey, bro, Diego, take it easy, man. Take it easy, tómelo con calma. Ah, más es como relájate si estás enojado. O de repente me da un ataque de ansiedad y cuando voy a tratar de calmar a la persona, digo, hey, take it easy. Take it easy. Sí. Se usa más en ese estilo. Para despedirme. O sea, yo puse el relax, que es lo que yo asocio con relajarse. Puede ser incluso unwind. Pero después dije el take it easy puede funcionar y ya comenté el contexto. Incluso puede ser el unwind. Me gusta más el unwind. ¿Vale? Ah, unwind. Unwind. Es relajarse. Se lo he escuchado bastante. Déjame el unwind. Lo voy a apuntar. Ok, this is relax and allow your mind to be free from worry after a period of work or some other activity that has made you worry. Unwind after work. Me permite relajarme. ¿Vale? Después esto estuvo genial, la verdad. Vamos a ver con la siguiente parte. ¿Qué tal te fue? Le voy a hacer un poquito de zoom porque no veo muy bien. Dice, yo... Un minutito. No, un minutito que mi hija me... Te espero, te espero. Te espero. Ok. Ok, we can wait. Vamos a esperar unos segundillos. Ok, gracias. Ok, let's continue. Vale, continuemos entonces. Dice, yo Alex, que era yo. Ya lo conoces. Es el inglés informal, ¿no? El que hablamos. Ajá. Yo bro Alex, what up, man? You're doing grocery. Me encanta you doing. So I'm just heating up. Era heating, heating nada más porque ya tengo el app incluido acá. Ah, sí, ok. I was trying to grab some avocados. I was trying to grab bien. Que literalmente es como buy, ¿no? Ah, there's a wipe tab, white tab. Y sabes que es wipe tab cuando un producto ya se... Sí, es escaso. Se acabó. I could just breathe through the store. Aquí, por ejemplo, para que entiendas el contexto, dice... ¿En serio? Estaba intentando comprar algunas paltas, pero todas se han terminado. ¿Qué está pasando? ¿Hay un festival de guacamole que no sabía? En serio, ah, debe de ser. Le dice, pensé que yo podría hacerlo fácilmente. O sea, ¿qué cosa va a ser fácilmente? La compra. La compra. ¿En dónde? ¿En la tienda? ¿Te das cuenta, Luso? Le dice, but yeah, but it's just like playing dodgeball with all the cars in the aisles. Y le dice, no quieren. Vale, genial. Me encantó, me encantó. You do it. Ok, tomar, agarrar. I need to grab two. Ahí, no, no. Ahí no sé por qué. No puedo, no pude borrar. Sí, se puede borrar. ¿Viste borrar? Sí. Yo intenté y no me dejaba porque se puso lo mismo que yo puse arriba. No sé por qué. Yo no escribí ahí. Ok. Vale, no pasa nada. Aquí lo que pasó fue lo siguiente de que, you doing, la pregunta es, are you doing, are you doing? Ajá. El gonna, recuerden muy bien, el going to y el have to, que es dirigirse. Buenazo. Manera bien formal de hablar. Sí, pero el gonna, el other going to, ya lo hiciste aquí. He didn't have, he is going to, he is going to Whole Foods. Está genial, está perfecto. Take it easy, relajarse, no preocuparse, además de despedirte, pero ya creo que entendiste ese el uso, ¿no? De que estoy así medio exacerbado y me dice, Carlos, take it easy, man. Take it easy. Sí, y el otro, okay, take it easy, bro, y me voy. That ship sale, cuando prestes la oportunidad o la chance, she forgets, she forgets her to get in the cafe of the airport, so that ship sale. No lo usaría así, de esta manera. Yo más bien no lo uso cuando se pierde algún evento, alguna oportunidad, algo, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Este, me gustaría ir al concierto de, de Guns N' Roses. Yo te digo, oye, pero el concierto fue last week. Really? That ship sale. Se te fue la chance. Perdiste la oportunidad. O sea, yo lo, lo ponía, era como, ella olvidó, pero es como, cuando olvidas en el aeropuerto, por lo general, o las destruyen o, no sé. Ah, también, sí. Y lo usaría, por ejemplo, si te digo, oye, pero quiero recuperarlo. No es que ahí la destruyen. Oh, Jesus. That ship sale. Me faltó poner eso. El contexto. Y el ship it up es una expresión que incluso lo puedes utilizar solo, o sea, sin siquiera usar el sujeto, que significa que estás cocinando como todo un profesional. Aquí, he was buying some fresh produce, produce of the past. They were shipping it up the kitchen. Because trying out, okay, a ver qué es acá. Me gusta el verbo try out, que significa probar. En lugar de test, o sea, es el try, que estaba aquí. ¿Te diste cuenta? Test, try, try, try out. Y try out también tiene que ver con... O sea, eso yo lo, digamos, lo entendí por el contexto, más no por entender como tal. Okay. He loved saying that I was becoming a healthy man. They will make plans. Vale, sí, está interesante, ¿verdad? He became a real health nut. Ya sabes que es un real health nut. Una persona, un gym bro, un gym bro. Vale, vamos a arrancar entonces con el tema del día de hoy. La verdad es que ya vamos a arrancar con un tema nuevo. Yo quiero mejorar más la conversación. Veo que tiene cierto dominio. Del 1 al 10, te pongo un 8. La verdad, no veo que se te complique bastante. Si no, hubiese seguido una más. La lección que vamos a ver el día de hoy. Quiero terminar la clase de hoy, que es lo que voy a explicar. Y continuamos con el otro. Pero creo que el otro, el siguiente tema que vamos a ver es el de aquí. Lending a job as a marketer or designer. Que también tiene su examen. Que es como, vamos a ver cómo nos podrían hacer preguntas en una entrevista. Es que somos marketeros o diseñadores. Qué bueno. Qué bueno porque justo ayer mandé mi currículum a un lugar. Es posible que haya un trabajo, pero claro, probablemente la entrevista va a ser. Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo poder expresarlos. Pero para yo poder hacer eso, necesito explicarte tres temas. De los tres temas, vamos a arrancar con el más facilito. Vamos a arrancar con el querido y odiado phrasal verbs. Que son los phrasal verbs. Que tú ya los conoces. Solamente que ahora recién te presento su nombre. Digámosle, propiamente dicho. Un phrasal verb es la combinación de un verbo más una partícula. Particle. Profe, ¿pero qué es una partícula? Lo dejamos por ahí en un momento. Vamos a agregar verbos. Ah, a ver. No, ya no me permite escribir. Ah, ok, ahora sí. Vamos a agregar verbos. Un verbo, por ejemplo, tenemos el verbo give. Tenemos el verbo take. Tenemos el verbo look. Y así, todos los verbos que ya conocemos. ¿Vale? Y ya es partícula. Una partícula, vamos a hacer como que algo así. Luego de esto, vamos a hacer aquí algo que se llama prepositions. Prepositions. Las preposiciones, ya sabemos qué son las preposiciones. Tenemos el in, el on, el out. También tenemos, por ejemplo, el about. Tenemos el down. Y así, un montón. ¿Vale? Como ya sabes, estas preposiciones tienen un significado. ¿Ok? Hay un significado. Uno significa en, 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 sobre, debajo. Ya sabemos el significado de las preposiciones. Hay un significado. ¿Vale? Ahora. A ver, ¿qué pasó aquí? Lo hice en la línea. A ver, vamos a borrar esto. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que fueron tan flojos que al momento de, de, de crear los verbos frasales, digámosle así, dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es una partícula? ¿Qué podemos hacer? Le sacaron una copia a las preposiciones. Le sacaron una copia. Por ejemplo, ponemos el app. El, 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 el. Vamos a poner el, 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 y así. Le sacaron una copia. Vamos a agregar un poquito más. ¿Vamos bien? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que una partícula es literalmente una copia barata de una preposición. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que este no tiene significado. ¿Estamos de acuerdo? Ok Pero las preposiciones sí, ¿cierto? Ya, pero ¿qué es lo que? Que cuando tú me juntas un verbo con alguna partícula Cambie el significado Por ejemplo, tú sabes que give significa dar Pero give up significa ¿Se entendió? ¿Sí? Ok Vamos con el siguiente Imagínate que acá hay una persona Y acá estoy yo Y acá hay una torre Y me señala Con su mano, y me dice ¡Ey! ¡Look up! ¡Tower! Oye, look up ¿Qué crees que significa este look up? Oye, oye Mira, ¿no? Mira arriba Oh, mira arriba Estoy mirando arriba ¿Te das cuenta? No Pero creo que pasa lo siguiente Acá estoy una persona Acá estamos otra persona Estamos en clase Y cada uno tiene un libro Y te digo Oye, ¿qué significa esta palabra? Y te digo ¡Ey! Look up the word Look up the word Que lo que me está diciendo es que busque la palabra ¿en dónde? En un diccionario En un libro Yo no tiene sentido Porque si tú dices Oye, mira arriba la palabra ¿Tiene sentido decir mira arriba la palabra? No Quiere decir que no es una preposición Sino que cosa es una Par Un partícula Una partícula Y por lo tanto eso es un verbo frasal ¿Se entendió? Ajá Ahora, profe Ahora que yo necesito saber Bueno, tú vas a tener que aprenderte verbos Con distintas partículas ¿Por qué? Porque los verbos van a tener Distintas, distintas partículas Por ejemplo, tenemos el go Que es ir Go in Ingresar Go Through Atravesar por alguna dificultad Por ejemplo Go in Go through Tenemos el go out, ¿no? Que tú conoces el go out También tenemos, por ejemplo El go off ¿Qué te pareció? Go out Vas a tener que aprenderte Los verbos frasales Más sus partículas Y es aquí donde la gente se asusta ¿No? Y dice Ah, su profe, ¿qué? Voy a aprenderme más palabras Desafortunadamente Sí, vas a tener que aprenderte Verbos Con sus distintas partículas ¿Vamos bien? Esto es lo que nosotros Hemos hecho con el Breathe through Por ejemplo El breathe through Es un verbo frasal El go through Es otro verbo frasal Vas a tener que aprenderte eso ¿Hasta ahí ¿Vamos bien? Sí Genial Entonces ya tú sabes Que el look up Entonces poco a poco Yo te voy a dar Estos verbo frasales No es que te los voy a dar De golpe No una pregunta Que siempre me hacen Profesor, no entiendo Si look significa mirar Y up significa arriba ¿Por qué dice Hey, look up the word Hey, mira arriba la palabra No tiene sentido, profesor Ah, yo te digo Ahora recién te digo Ah, lo que pasa Es que este app No es una preposición Se le conoce como partícula Y esto que estás viendo aquí Es un verbo frasal Ah, ya, profe Que era una partícula Es una copia barata De una preposición Que le permite Darle otro significado Al verbo Yo sé que el verbo El give Le agrego una partícula Y lo transformé A rendirse El look, por ejemplo El otro que es el give away Es más común El give away Regalar Regalar, donar El give significa dar Le agrego la partícula away Y se transforma en donar, regalar El look que significa mirar Le agrego el for Buscar Buscar El look down on Porque hay otros que tienen doble partícula Significa menospreciar El look up to Significa admirar Entonces tú vas a tener que aprender un verbo Con sus diferentes partículas ¿Vale? Ahora, yo he creado un PDF Especialmente para eso A ver, dame un segundo Que te lo voy a compartir Para que lo vayas chequeando Dame un segundito Dame un segundito Voy a buscar mi PDF Aquí está Phrasal verbs A ver Voy a buscar mi phrasal Acá voy a poner uno de los phrasal verbs A ver, un segundito Ahí están los 100 más usados Voy a compartir mi pantallita Como para que tú lo veas también ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirmas? Sí Dice Acá te estoy dejando Los 100 verbos frasales más usados Son bastantes Tú dices Vale Pero, o sea Son útiles para la conversación ¿Vale? Te voy a explicar Cómo vas a usarlo Por ejemplo Tengo el ask out ¿Qué significa ask out? Pedirle a alguien para salir Y te estoy dando un ejemplo Steven ask me out Y aquí es donde tú Entras tu pregunta ¿No? Carlos Yo no entiendo Porque a veces se le pone en el centro Dice Ajá Y eso es porque es un verbo phrasal Ahora vamos a lo siguiente Hasta aquí Te voy a hacer algunas preguntas Para poder continuar Con la siguiente parte De los verbos phrasales ¿Ok? Ok Diego Un verbo phrasal ¿De qué está compuesto? Está compuesto Del verbo y la partícula ¿Y qué es una partícula? La partícula Es una Es una copia barata De las preposiciones Que no tiene significado Y no tiene significado ¿Y para qué me sirve una partícula? Pero que Sumado al verbo Cambian Cambian el significado Muy bien Buena definición Ahora te comento Ahora ¿Qué es lo que pasa? Mira Dice que los phrasal verbs Dice que los phrasal verbs Se dividen en dos familias Hay una familia Que son Los separables Y tenemos otra familia Que son los Inseparables Inseparables Los separables Y los inseparables Profe ¿Cuál es su diferencia? Literalmente el nombre Lo dice claramente Que unos se pueden separar Y otros No Que profe ¿Cómo voy a saber Qué verbos phrasales Son separables Y cuáles son inseparables? Te los vas a tener Que memorizar Profe ¿Hay algún truco? No, no hay truco Tienes que memorizártelos O sea la memoria Exactamente Pero para eso Te voy a comentar algo Mira Te voy a enseñar Que el verbo Turn on Que fue uno de los verbos Phrasales que tú me gustaste antes Que turn Es girar Y on Significa sobre Girar sobre algo Ah no No es encender Es encender Sí Ya listo El verbo Phrasal Turn on Es separable Pero tenemos el verbo Por ejemplo Run into Run into Que es como que Toparse con alguien Inesperadamente Ya está Toparse Con alguien Inesperadamente Es inseparable ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces tú por ejemplo Quieres decir Yo quiero Encender El televisor ¿Cómo lo diría? Digo I want I want To ¿Puedo decir I want to O I want to I want to Turn on the TV ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces lo que hago Es colocar mi verbo Phrasal Y luego coloco El objeto ¿No? Desde que yo quiero Encender el televisor Vamos con el otro Te cuento Pues yo ayer Bueno esto es pasado ¿Vale? Ahorita vamos a ver también eso Ayer Me topé Me topé con Con María Ahí está Ayer me topé con María Esto vendría a ser Como que Yesterday Are El pasado Run into Mary ¿Vale? Te das cuenta Que se parecen bastante Primero coloco El verbo Frasal Y luego tendría que Colocar el objeto ¿Vamos bien? Claro Sí Entonces te das cuenta Que hasta ahora No te importa Si es separable o inseparable Siempre y cuando Me coloques el objeto Al final ¿Verdad? Ajá Y tú Y tú te preguntas Carlos ¿Y para qué me va a servir Saber si es separable o inseparable? Ah Listo Por ejemplo Ah Ok Vámonos aquí Primero tengo que Carlos Is a teacher And Carlos Is Carlos speaks Carlos speaks Korean Vamos a agregar la S ¿Qué es lo que dice las oraciones? Dice Carlos es un profesor Y Carlos habla coreano ¿Qué es lo que pasa? Que soy redundante Tendría que Redundante ¿Por cuál? Por he Por he Para decir que Carlos es un profesor Y él habla coreano Mi pregunta es ¿Por qué no lo reemplazo el primero Y por qué reemplazo el segundo? Porque si tú me dices ¿Por qué? Él es un profesor Y Carlos habla coreano ¿Qué es lo que pasa? ¿Entiendes que Carlos hace las dos cosas? No Cuando tú me dices Oye Él es un profesor Y Carlos habla coreano Lo que entiendo es que son Dos personas distintas ¿O estoy mal, Diego? No Porque mira Tú le dices Oye Él es un profesor Ah Y Carlos habla coreano Claro Ahí sí Claro Son dos personas distintas Pero si tú me reemplazas En el siguiente Acá le pones el Tú dices Oye Carlos es un profesor Y él habla coreano Este Él hace referencia a Carlos ¿Te das cuenta? Entonces Estamos reemplazando el pronombre ¿Cuál es el objetivo del pronombre? Reemplazar al sujeto de la Oración ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora vamos con otro Tú dices Por ejemplo En I love Pepita ¿Qué dice Pepita? Dice Yo amo a Pepita Y And I want to Be With Pepita Pues tú dices Oye Yo amo a Pepita Y yo quiero estar con Pepita ¿Te das cuenta que también vuelvo a ser redundante? ¿Qué palabra estoy repitiendo cada rato? Pepita Que esto lo tendría que reemplazar por ella ¿Cierto? Uh-huh Entonces ¿Cómo voy a decir entonces ahora? I love Pepita And I want to be with Her With her Muy bien Lo estoy reemplazando ahora con su pronombre Objeto ¿Vamos bien? ¿Por qué no lo reemplazo aquí? ¿Y tú por qué no dices I love her? Porque sería como si fuera otra persona Mira Yo la amo Ah Y quiero estar con Pepita Entonces no No tiene sentido Lo reemplazo siempre y cuando Ya sea a lo que se refiere ¿Te das cuenta? Ahora ¿Para qué me queda todo esto? Vámonos aquí Imagínate Que yo te digo Oye Look at Look at over there Or look at here Please I have a TV I have a TV Te digo Can you Can you turn Sería así ¿No? Can you turn on Can you turn on Turn on Turn on the TV ¿Te das cuenta que está bien? Can you turn on the TV ¿Cierto? Oye Mira acá Yo tengo un televisor Le dice ¿Puedes encender el televisor? Hasta ahí va bien la oración ¿Verdad? ¿Pero qué es lo que pasa? Que estoy siendo redundante Que estoy redundando cada rato TV El TV Muy bien Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que reemplazarlo Por su pronombre objeto ¿Cuál sería el pronombre objeto? El Muy bien Pero ¿Qué es lo que pasa? Que tú nunca me vas a poner un pronombre objeto Luego de un verbo que es separable así No se puede No se puede Entonces Can you turn it on Exactamente Cuando es separable No se puede hacer esto Lo único que podrías hacer Es lo siguiente Can you Turn it on Si lo quieres reemplazar Tendrías que ponerle así ¿Qué te parece? ¿Vamos bien? ¿Poneramos? ¿Sí? ¿Preguntitas? ¿No? No No, no, no Sí entiendo Ahora Ahora sí entiendo Genial Entonces aquí tú no me puedes poner Pero claro Necesito saber cuáles son Entonces esto Para eso sirve Cuando tú sepas que un Pero un frazal es separable Puedes hacer esto Pero si Lo quieres reemplazar Por su pronombre objeto Al final No, no No se puede Esto está correcto ¿Vale? Pero en el no separable Sí lo puedo Lo puedo poner No separable Por ejemplo Oye I love Pepita And yesterday I ran into Ran into her Allí sí Allí sí Esto sería cañón Cuando es inseparable Sí lo puedo poner Ahora no se te vaya a correr La locura De hacer lo siguiente I love Pepita And yesterday I ran And I ran her into No Es imposible Es improbable ¿Por qué? Porque tú nunca me vas a poder Separar este verbo frazal O sea Esto está mal ¿Cómo vamos? Esto está mal El aquí está mal Porque lo voy a reemplazar Por el LED Porque Por el TV No pasa nada Estaría muy bien ¿Estamos bien? Ahora tú dices Profe ¿Cómo voy a hacer? Mira Si tú no te olvides Si tú no sabes Si un verbo frazal Es separable o inseparable Te da lo mismo Simplemente Colócale el final Tal cual Con su nombre completo ¿Vale? Ok Ahora ¿Cuál es mi sugerencia? Por ejemplo A mí me preguntan Carlos ¿Tú cómo te aprendiste Los verbos frazales? La verdad que yo nunca Tuve una lista De Ah ya Estos verbos Son separables Estos verbos Son inseparables Yo jamás hice eso ¿Qué fue lo que hice? Me aprendí El uso frecuente De cada verbo frazal Por ejemplo Ask out Es un verbo frazal ¿Y cómo se usa? De la siguiente forma Yo prefiero usar Toda la vida El ask out Separadito Mira She asked me out But I don't know If I should say yes Dice Oye Steven Me pidió para salir Pero no sé Si yo O estaría bien Que le diga que sí ¿Te das cuenta? Steven asked me out But I don't know El ask out Es pedirle a alguien a salir Tenemos el be off I'm off Es como que ya me voy ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Oh, I know Te estoy dejando aquí los ejemplos Miren App Por ejemplo El beat app ¿Te das cuenta? Entonces No te estreses Tú Aprendiéndote Toda la lista De los separables Eseparables No Aprendete su uso Por ejemplo Ask out Lo voy a usar así En el centro ¿Por qué? Porque es la forma más común Que ellos hablan El blow out Que es explotar Dice My pressure cooker Blew up Suddenly Mira, ni siquiera necesito objeto Blew up Vas a tener que aprendértelo Entonces Es por eso que yo te enseñé El breathe through Por ejemplo Que es hacer algo rápidamente O fácilmente Sin problemas Break down Y bla 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 El breathe through Es un Pero eso Venía a ser un separable O inseparable Ah ¿Cómo usamos el breathe through? ¿Te recuerdas? Breathe through Inseparable No, no es que sea inseparable Ni siquiera sé si es separable O inseparable Lo que me importa es su uso ¿Cómo uso el breathe through? Yo utilizo breathe through Y algo Y algo Sí, sí Ajá En ningún momento De todos los ejemplos Que te he dado He puesto Breathe Algo through Yo no sé si se pueda No sé si no se pueda Yo sé que el uso más común Es ese Entonces Si yo sé que se puede Si lo pongo al centro Ya sé que es separable Así de simple Pero no te vas a estresar En aprenderte un millón De veros frazales Si son separables No A aprenderte el uso Como el heat up Que significa Ir a algún lugar El lugar Lo pones al centro O lo pones al costado En el centro Tú dices I heat the supermarket up No, no, no Pensé que decías En la oración Y en la oración Le pongo I'm heat up I'm heat up Incorrecto I heat up I heat up El wake up Es otro verbo frazal Que no necesita nada Tú dices I wake up Me levanto Me despierto El get up Igualito Entonces Esta diferencia Que te voy a dar No te aprendas Así un millón De verbos frazales Simplemente Fíjate el uso Acá te voy a compartir Igual este material Por ejemplo El get in El get out Get in Subirse Y get out Bajarse Por ejemplo Get out of my house Sal de mi casa Get in the car Sube del coche ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto Entonces Yo te voy a dar No poco a poco Los verbo frazales Sí Pero te voy a compartir Esta lista ¿Vale? Ok ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí Sí, sí Al inicio es chocante ¿No? Enterarte Lo de los verbo frazales Pero Poco a poco Tienes que ir aprendiendo Por ejemplo Ya te aprendiste Sin darte cuenta Ya te aprendiste Como saber O frazales El get out El breathe through El ¿Qué más? El chefing ¿Eh? El chefing El chefing El chef up Chef up Significa cocinar Como un experto Por ejemplo Y ya lo sabes Y no te estresaste ¿Te importó saber Si era separable Y separable? No Simplemente ¿Cómo se usaba? Igualito Ya te estoy explicando Porque a veces Algunas palabras Porque tú me preguntaste Profe ¿Por qué lo ponen en el centro? Acá te estoy explicando Porque es separable Pero te interesa Saber si es separable No Sí No al mismo tiempo Porque tú te fijas Cómo se usa Más no te importa Si es separable O inseparable ¿Vale? Ahora vamos con el otro tema Ahora sí ¿Ok? Vamos con otro temita Que quisiera continuar Creo que te lo voy explicando Con la clase de hoy Para ir avanzando También un poquito Ok ¿Puedes ver mi presentación? No Sí Ok It says Lending a job As a marketer Or designer Vamos a ver aquí Lending a job As a marketer Or designer What do you think Is the most important skill For a marketer Or designer? Diego What's your opinion? I think Is the most important skill Understand the market Your local marker Is to understand The market Yep You can also start With the phrase Like To tell the truth To tell the truth Oye para Para ser honesto Para serte franco To my mind Son expresiones Que yo he escuchado bastante Y dice Hey to tell the truth I don't think so To tell the truth The most important skill For a marketer Is To my mind Que está bien O sea Yo no sé por qué tanta gente Le dirá Heirá al I think Al I think Está muy bien La verdad I think Está bien ¿Vale? Pero he escuchado Estas dos expresiones ¿No? To my mind Que tú puedes pensar Ah Para mi mente No No es para mi mente Es I think El to tell the truth Para serte honesto To be honest Que también es para serte honesto O sea Me gustaría que ahora arranques Con este tipo de expresiones Ok Ah Continuemos Continuemos O sea Arranco directo con To my mind To my mind Es como decir Yo creo El to be honest Es para serte honesto El to tell the truth Para hacerte bien franco Para hacerte honesto Es como frankly También hay otro que es frankly Francamente Más que todo La traducción se pierde Yo normalmente Cuando quiero decir algo De sinceridad Digo To tell the truth To be honest Frankly Otros hablan From my personal experience De mi experiencia propia ¿No? Pero todo ya depende De la situación Y el contexto Continuemos un poquito De vocabulario Aquí tenemos el primero Que es Hit the ground running Hit the ground running Que es Hit the ground running Es comenzar algo Y avanzar a toda velocidad Con entusiasmo Literalmente es Empezar algo Con muchas ganas Dice In my previous role I was able to Hit the ground running On day one Dice que en mi puesto anterior Pude empezar con todo Desde el primer día Que es empezar con ganas Hit the ground running Por ejemplo To hit the ground running Porque yo siempre Quiero comenzar Y avanzo A toda prisa Y con mucho entusiasmo Todo eso significa Hit the ground running Que si tú te pones a investigar Hit es golpear Grounds como tierra Running es correr Pero aprende De hit the ground running No te interesa investigar Que es hit Que es the ground Si no asimila Que hit the ground running Es cuando tú quieres hacer algo Empiezas a hacer algo Pero con mucho entusiasmo Ok Ah It's his first day Es su primer día He is hitting the ground running Él está Comenzando con muchas ganas Porque es su primer día ¿No? Then he will change his mind Luego va a cambiar de opinión ¿Te das cuenta? Hit the ground running Think outside the box Think outside the box Pensar de manera creativa Y sin limitarse A las ideas tradicionales Literalmente pensar en algo Algo nuevo Algo dinámico ¿No? Dice As a designer I always aim to Mira aim to Te regalo otro verbo ¿Te acuerdas la lista de verbos Que se unen con otros? Unos van con el tú Y otros van con el I and me ¿Te acuerdas? El aim to Es un verbo Que cuando se junta con otro Va con el tú ¿Qué te pareció? Bien Aim to Aim to Y el aim es como que No es que Es como que tienes como objetivo Dice como diseñador Yo siempre tengo como objetivo Pensar fuera de la caja Que es decir Como Trato de tener ideas muy creativas Súper nuevas Para crear unique designs Para crear diseños únicos ¿Cómo es bien? Trato de tener sería más o menos ¿Verdad? No, no lo intento como trato de No, tengo como objetivo O mi objetivo Tengo como objetivo Sí, así lo interpreto yo Yo siempre intento tener como objetivo Tengo como objetivo pensar Ideas creativas Que eso es Think outside the box Entonces ya sabes Que por ejemplo Cuando en tu trabajo Te preguntan Please Tell me your Strength Háblame acerca de tus fortalezas You know I always want to hit the ground running And of course Depending on the situation I try to think outside the box ¿Te das cuenta? Yo siempre trato de trabajar Con mucho entusiasmo De empezar todos mis proyectos Con mucho entusiasmo Y siempre trato de pensar En ideas creativas Que puedan beneficiar el proyecto So I always try to think Outside the box In order to improve the project ¿Te das cuenta? Por eso es importante Que aprendamos este tipo De expresiones Más que todo Para comunicarnos Si tú te vas a la traducción Literal es pensar Fuera de la caja Creo que en español También se usa algo así Pero tenemos que ir dominando Vamos con el otro Me gusta mucho también este Put your best foot forward Put your best foot forward Yo en contexto En la vida diaria He visto que tiene Dos significados La primera Que es como que Tú tratas de dar Tu mejor impresión O quedar bien Dar tu mejor impresión Y el segundo uso Que yo le he visto es I always want you to put your My best foot forward Es hacer mi mejor esfuerzo Mi mejor intento ¿Ok? Entonces yo puedo decir During interviews It's important to put your best foot forward Es importante causar la mejor impresión When you work Pero cuando hablas de ti Por ejemplo I put your You all of the I put your best foot forward O I put No, tú lo modificas My I put I always Try to put my best foot forward Yo siempre Trato de dar lo mejor de mí Go the extra mile No ir la milla extra Go the extra mile Que todo eso lo incluye El put my best foot forward Tienes tres expresiones Muy buenas para una entrevista ¿No? Ya sabes que You always want to Hit the ground running And of course It depending on the situation You think out of the box In order to Maybe to solve a problem And find a solution But you always Are able You are able To put your best foot forward Que siempre estás Como que siempre estás Eres capaz de Dar lo mejor de ti ¿Vale? Break into Mira, otro verbo frazal Break into Que mira cómo lo uso Break into something Pero cómo lo voy a usar Es cuando tú quieres arrancar En una nueva área No es fácil Break into the marketing Es como que ingresar A un nuevo trabajo A un campo laboral ¿Vale? This is break into Break into Por ejemplo I want to break into Maybe the marketing field Quiero ingresar Quiero empezar a trabajar En el En el campo del marketing ¿Te das cuenta? UX UI Market Designer En el diseño Or UX UI design En el diseño De la experiencia de usuario De la interfaz de usuario Follow Me gusta el verbo Follow up Porque literalmente Tiene dos significados Que es uno Darle seguimiento a algo I follow up the project Yo le doy seguimiento A este proyecto Y luego tenemos El follow up with ¿Vale? ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Follow up Ok ¿Tienes preguntas? ¿Tienes preguntas? No 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 Está bien Está acá Ok 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 Continuemos Y el follow up with Es otro verbo Es otro verbo frazal Mira otro verbo frazal Pero mira cómo se usa Bring up Y luego le pones el objeto Que sería My experience En este caso es mencionar Introducir un nuevo tema En la conversación Eso es bring up ¿Vale? Oh, pero este es del pasado I brought up Aquí está en pasado Exactamente I brought up Vamos con tres adjetivos claves Que es Detail oriented Que es meticuloso Que eres bien detallista Ok Proactive Eso puede decir I am Pésame la otra I am detail oriented Sí Oriented I am detail oriented I am detail oriented También puedes decir Que you are proactive Que no esperas A que alguien te diga Lo que tienes que hacer Tú ya vas viendo Qué acción puedes tomar Para solucionar Algún problema O alguna situación Creative Que tienes la habilidad De ser creativo ¿No? Tenemos el portfolio Que es la colección De tu trabajo Demuestra tus habilidades Ok Pitch Que es una presentación De una idea Producto Cliente O empleador Por ejemplo We have a pitch tomorrow Que tenemos una charla mañana No una conversación Una presentación Es un pitch Y te das cuenta Que lo tengo aquí En presente simple Porque es algo Que está pactado Y seteado En un horario Siempre tenemos reuniones A tal hora Y el target audience Que ya sabes Que es un grupo específico De personas Por ejemplo Si tú quieres vender Ropa para bebés ¿Cuál es tu target? Mujeres Mujeres de 30 años a más ¿Te das cuenta? O sea, tienes que buscar Tu target audience Y listo Y vamos a empezar A practicar un poquito Ya nos ha ganado el tiempo El tema que yo quería ver contigo Era todo lo que era El pasado El pasado Y el presente perfecto Que son dos tiempos Que probablemente Lo veamos en una futura lección Y con eso Ya tú tendrías Igualito que el presente simple Y el progresivo Ya tendrías ¿Cuánto tiempo dominado? Cuatro tiempos El presente simple El progresivo El pasado simple Y el presente perfecto Con esos cuatro tiempos Literalmente tú Ya podrías Expresarte Y lo que espero Es que a partir de ahora En las siguientes lecciones Vamos a dejar un poquito Ya el español Porque ya me vas a saber Los otros tiempos ¿Ok? Entonces vamos a ir Poco a poco No voy a dejar de golpe ¿No? So no voy a empezar Ok guys O Diego So now let's start the class With this present perfect And I will explain the grammar Just in English I will use maybe both languages Spanish In English of course And I will try to To get across the class Right? Get across Es un vero frasal Que significa Hacer que alguien entienda Algo fácilmente ¿Te das cuenta? Y mira Todo ese significado Es la interpretación Que yo le doy Porque get across Un profesor siempre Get across the class Un profesor quiere Get across the knowledge O sea Quiere hacer que la otra persona Entienda Lo que trata de decir Eso es get across ¿Y cómo lo aprendo eso? Con ejemplo Yo te estoy diciendo Yo no me aprendí La lista así De tres mil Yo me aprendí El que voy a usar Con un ejemplito O sea Tienes que ver el contexto ¿Vale? Hoy recién ha sido Como una intro Los verbos frasales O sea una intro Poco a poco Vamos a ir viendo Y vamos a tener que ver Lo que es el pasado simple Mira recién estamos En pasado simple Y ya tienes un buen dominio ¿Tienes alguna pregunta Para mí Antes de terminar tu lección? No No No, no Estudiar Si me puedes por favor Compartir esta presentación Para ir aterrizando Sí Y también tenía tu examen Pero no puedo darte el examen Hasta que no tomemos El pasado simple Y el presente perfecto O sea Te cerramos esos dos tiempos Para que tomes el examen Déjame ver Si te lo puedo modificar Y O sea Pero el que te mandé ¿No era examen? No Es que tienes otro examen De la lección de hoy día Ah Que era el del trabajo ¿No? Dame un segundo Vamos a analizar un poquito El examen Y Y Y vemos si Lo podrías tomar Dame un segundito A ver Voy a compartir el archivo Para terminar la lección Ya A ver Está cargando Leí El examen El examen de hoy día Aquí está Tienes un poquito De vocabulario Pero el vocabulario Lo saqué de la conversación Así que tendríamos Que chequear Todo esto Lo vemos en la conversación Si gustas Te voy a mandar el material Y si hay algo que no comprendas Me puedes preguntar Por el whatsapp Aquí de la conversación También te dejé Un pequeño Writing Y acá teníamos que ver La selección Por ejemplo Si era pasado Presente perfecto Progresivo Pero necesito yo Explicarte Esos dos tiempos Claro Así que Va a ser Igual te lo voy a mandar Mira Aquí estamos combinando Ya varios tiempos Y con esos tiempos Digo Ya tú te vas a poder Comunicar La verdad O sea Yo ya tendría que Dejar Tendría que enseñarte Vocabulario Y full inglés ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta Para mí Antes de que me vaya? ¿No? No, no, no Nada más Hoy terminamos Las diez clases ¿Verdad? Sí Hoy terminamos El paquete ¿Puedes por favor Enviarme El link De estas doce clases Para poder hacer el pago? Vale, vale Por favor Vale, perfecto Yo te envío ahora el link Y me avisas Cuando arrancamos O sea Seguimos en el horario En este caso Sería el viernes Ok, arrancamos este viernes Entonces con la siguiente lección Eso sería Perdón Lunes, miércoles y viernes Vale Perfecto Ya sabes que cada lección Ahora es evaluada Trata de terminarme Todos los ejercicios Del presente Simple y progresivo Si hay alguna duda Dime Carlos Mándame un mensaje O sea Tienes esa chance De preguntarme ¿Por qué es esto? Y te digo Ah ya Es que es un futuro cercano Ah ya Este por aquí Porque está ocurriendo En ese momento Quizás no te diste cuenta Y ya me mandas Ok Hoy me siento Terminar esa De la que me dijiste Me mandaste Las capturas Entonces hoy Entre hoy y mañana Voy a terminar eso Para Igual seguir practicando Vale Vale Y también te voy a mandar El de los verbos Ok Terminando O sea Verbos que se juntan Con tú Y verbos que se juntan Con ING Eso quiero que cheques Ah sí Eso sí Ok So that will be all Bye bye Take care Gracias Carlos Bye bye